En el mundo del deporte de alta competición, sin duda cada atleta y cada deportista busca destacar sobre los otros para lograr un mejor rendimiento y de esta manera poder jugar en mejores equipos, ganar más títulos, más dinero, más influencia y más renombre dentro del deporte que ellos practiquen. Por esta razón muchos de estos deportistas se van al extremo y empiezan a buscar otros métodos para intentar destacar por encima de los demás, aunque esto signifique hacer cosas que no están permitidas como veremos a continuación. 10 Sal a lo easy En diciembre de 2010 se llevaba a cabo un partido de la NFL que enfrentaba a los New York Jets y a los Miami Dolphins, cuando el entrenador del equipo de Nueva York tuvo la brillante idea de hacer algo impensado y que jamás se había visto en un partido. Aparte de que obviamente era algo considerado una trampa y totalmente ilegal según el reglamento. A los pocos minutos del juego el jugador de Miami Nolan Carroll decidió que era mejor jugar defensivo por lo que estaba parado con el balón en la línea lateral sin moverse ni un poco. Esta situación hizo que Sal a lo easy se molestara mucho por lo que decidió hacer algo por su propia cuenta y le clavó su rodilla en la pierna al jugador que tenía el balón dejándolo en el suelo dolorido por el golpe. Lo más increíble de todo es que en el partido no se expulso al entrenador, es más ni tan siquiera se pito falta, sino que más bien a lo easy fue sancionado una vez que acabó el partido cuando se revisó la jugada. Finalmente el entrenador fue vetado de lo que quedaba de temporada y obligado a pagar una multa de más de 25.000 dólares. 9 Julie Miller Era el año 2015 y se llevaba a cabo la celebración de la triatlón conocida como Ironman, una competición muy conocida en Canadá, la cual lideraba por más de 10 minutos de ventaja a la maratonista Suzanne Davis, quien había ganado ya dicha competición en varios años anteriores. No obstante en esta ocasión aparecería otra corredora mucho más adelante en la carrera llamada Julie Miller, lo que sorprendió a todos e incluso a la propia Suzanne y a todos los televidentes. Supuestamente Julie gano la carrera ese día, sin embargo, había algo que no cuadraba. El tiempo en el que lo hizo era algo completamente antinatural y cuando se revisó la travesía que ella había realizado, la mujer simplemente pasó por alto mucho territorio. Inmediatamente Julie fue descalificada y el premio fue otorgado justamente a Suzanne Davis. La corredora de apellido Miller no fue vista nunca más en ninguna competición de triatlones o maratones, ni de pequeña ni de gran escala. 8 Sami Sosa Sami Sosa es de los jugadores de béisbol más emblemáticos y con más talento que se haya visto en este deporte en los Estados Unidos. Dicho jugador acumuló más de 600 carreras completadas y un gran número de home runs gracias a su conocido y poderoso bateo, el cual sus compañeros y rivales decían que era prácticamente imposible de imitar. Lamentablemente Sosa también fue conocido por algunas prácticas injustas e incluso por hacer trampa en los partidos, ya fuera de manera consciente o inconsciente, como él mismo dijo y así le ocurrió en 2003. Justo ese año fue uno de los que más éxitos acumuló durante toda su carrera, pero en uno de los partidos en un bateo el bate de Sami se rompió y esto rápidamente llamó la atención de todos porque era algo bastante sospechoso. Cuando se estudió el bate roto que usó Sosa, resultó que este en realidad estaba hueco y que dentro de él había restos de corcho como relleno, haciéndolo de esta manera mucho más ligero y dando ventaja para batear con más fuerza. El jugador nego que hiciera trampa y se justificó diciendo que eran sus bates de entrenamiento y que los trajo al partido sin intención de usarlos pero que se equivoco y lo cogió por error. 7 Luis Resto El boxeador Luis Resto se encontraba camino a convertirse en profesional y en campeón de su categoría cuando cometió un error e hizo trampa en una pelea en la que no solamente arruinaría su carrera, sino que también arruinaría la de su competidor. Resto se enfrentaba concretamente a Billy Collins Jr. en una pelea que no tuvo competencia ninguna, ya que al décimo round Billy no pudo más y cayó a la lona. Cuando se estudiaron las heridas del boxeador muy mal herido se supo que había algo que no estaba bien, específicamente se descubrió que Resto usó mancuernas bajo sus guantes para golpear más fuerte. Las heridas que sufrió Collins no lo dejaron pelear nunca más, ya que tuvo heridas en su iris y generalmente en otras partes oculares. De hecho, Billy por este motivo entró en depresión y provocó un accidente de tráfico al que no sobrevivió, mientras que Resto por su parte tampoco volvió a pelear y simplemente pidió disculpas públicamente. 6 Equipo español de baloncesto paraolímpico Era el año 2000 y se llevaban a cabo las paraolimpiadas mundiales en las cuales participan personas discapacitadas. Por ejemplo, en el baloncesto masculino el equipo debía estar formado solamente por jugadores con alguna discapacidad mental y que no superaran un cociente intelectual de 75. En ese momento las dos mejores escuadras resultaron ser la española y la rusa y llegaron a la final ambos equipos. No obstante pronto se descubriría que la selección española había hecho trampa al incluir jugadores completamente normales sin ningún tipo de condición para competir en las paraolimpiadas. Obviamente esto cayó muy mal y por este motivo a España se le retiraron 5 medallas de oro, mientras que el título de baloncesto masculino fue otorgado a Rusia como era obvio. De hecho, en el equipo español solamente había dos jugadores que tenían los requisitos para competir en las paraolimpiadas, mientras que los demás eran jugadores no aptos para esta competición. 5 Madeline de Jesús Era el año 1984 y se celebraba en California las olimpiadas de invierno, donde a Puerto Rico la representaba una chica llamada Madeline de Jesús. Ella tenía mucho talento, sobre todo para el doble y triple salto y todos estaban seguros de que se traería una medalla a casa. El problema es que durante las competiciones mujeres ella se lesionó, sin embargo eso no detuvo a Madeline de participar entre comillas creando un plan que fue digno de una película. Y es que Madeline tenía una hermana gemela llamada Margaret que también era atleta y entre las dos planearon que ella se hiciera pasar por la chica lastimada. De hecho a los ojos del mundo llegaron a lograrlo, sin embargo no fue así para su propio entrenador, quien no quiso arriesgar su carrera y confeso todo. Afortunadamente para las gemelas las sanciones no fueron graves y simplemente fueron vetadas de ese evento. Actualmente ambas son profesoras de danza en el país de Bélgica. 4 Anthony Gaskell Anthony Gaskell era un hombre mayor que se haría famoso, aunque quizá no por las mejores razones por las que a alguien le gustaría ser reconocido. Este individuo de 69 años se inscribió en la Maratón de Londres, participó en ella y además fue el ganador con un margen sin precedentes, saliendo en los periódicos, en las revistas y llegando a convertirse en un ejemplo a seguir para las personas mayores que quieren ser atletas. Lamentablemente el sueño acabó demasiado rápido cuando se comprobó mediante una investigación que en realidad Anthony había hecho trampa, el había tomado un atajo y se había quitado más de 10 millas en su travesía en la maratón. Obviamente fue descalificado de manera inmediata y le retiraron el título de ganador que en realidad jamás le perteneció. 3 Raquel Pinto Raquel Pinto es una gimnasta y trampolinista de Portugal con mucho talento, quien representó a su país en la edición 26 de los campeonatos europeos y quien lo hizo realmente muy bien en cada una de las disciplinas en la que competía, tanto es así que las ganaría todas. Sin embargo, a pesar de eso, causó cierta suspicacia, algo muy extraño que se presentó respecto a esta atleta. Se corrió un rumor que decía que ella misma alteraría su traje su equipo reglamentario al quitarle la tela conductora que tienen este tipo de ropa por debajo y que la hace muy pesada. Realmente esto nunca se ha comprobado, pero de acuerdo a las mediciones que se le hacen al atleta antes de competir, Raquel pesaba menos de lo que debía haber sido su peso, lo que le haría moverse de manera mucho más fácil y con menos resistencia que sus oponentes, es decir, con ventaja. 2 Tim Donaghi La trampa que llevó a cabo Tim Donaghi no tiene ningún precedente y por eso se hizo uno de los escándalos deportivos más grandes del mundo. Este hombre era una parte representante muy importante de los árbitros de la NBA, teniendo una gran influencia, pero también una problemática adicción a las apuestas que lo llevaron a caer en deudas. Por esa razón, Tim empezaría a mañar partidos y resultados de la NBA en los que por supuesto él apostaba para ganar dinero y también pasaba estos datos a las grandes mafias de las apuestas deportivas. De esta manera, él llegaría a hacerse millonario, sin embargo, no tardaría mucho en aparecer el FBI en su casa quienes lograron investigar y dar con las acciones de Tim, demostrando su influencia en cientos de partidos amañados con resultados y faltas controladas a través de referees comprados. Tim Donaghi fue a prisión por 15 meses y fue obligado a pagar cientos de miles de dólares. 1 Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol que ha habido en el mundo, superando a Pelé y otras leyendas. Pues resulta que este jugador y controvertida figura pública por adicciones y otras cosas externas al fútbol hizo trampa en un partido de gran relevancia y además se salió con la suya. Se jugaba el mundial de México de 1986, concretamente el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, en el que Maradona marcaría un gol increíble que parecía haber sido con la cabeza después de una gran jugada. Sin embargo los ingleses tenian claro que el gol lo marco Maradona con la mano, mientras que los arbitros lo dieron por bueno y dijeron que fue con la cabeza. Este gol pasaria a la historia y se llamaria la mano de dios junto con el gol del siglo que también marcó Maradona en ese mismo partido donde practicamente superó a todo el equipo ingles. No fue hasta el año 2005, casi 20 años después de eso en que Maradona confesó que hizo trampa y marcó el gol con la mano, aunque era más que obvio y todo el mundo ya lo sabía. Y ahora déjame en la caja de comentarios si alguna vez has hecho alguna trampa y cual ha sido y recuerda que puedes dejar tu like y ver uno de estos dos videos que te dejo en pantalla.